¡Hola dulzuras! Bienvenidos sean a otra receta más, bienvenidos sean a este su canal de repostería. El día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque vamos a preparar un postre que creo que a todos nos encanta. Vamos a preparar un pie de limón y ¿saben qué es lo mejor? Que este pie de limón tiene una cualidad, una característica muy importante y es que vamos a utilizar poquitos ingredientes. Ni te imaginas, ni te imaginas cómo va a ser este postrecito. Creo que es el pie de limón más fácil que existe, más fácil del mundo. Así que vamos a empezar con esta receta que queda buenísima y comenzaremos con los ingredientes.